Mira, 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 mira cómo está peleando, Mariela está limpiando, mira, mira cómo está peleando ella, mira, la langosta, mira, mira cómo está con la cola peleando, mira, para que no la limpien, por moldear a Marieta, mira con la cola que ya agarran, ay santo padre, oh Dios, hey, es bien, para que no la laven, que ya saben que van para el caldero, es para el caldero que van, wow, qué langostón, padre mío, gracias, uy, mira, qué pajarote, wow, 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 qué ricura, mira qué langostón, ay santo padre, mira que está acá se le tira a María, ay santo, padre, María te va a comer, te tiró agua, oh santo Dios, uh, uh, wow, eso, wow,